Hola, papi. Nada, que... Bueno, que te dejo este mensaje que es probable que ni siquiera lo escuches. Bueno, en realidad... Casi mejor, ¿sabes por qué? Ya sabes lo que a mí me cuesta decir este tipo de cosas. Nada, papá, que nunca pensé que nos tocaría vivir algo así y que parece mentira que estando conectados todos los días te esté echando tanto de menos. Tampoco, bueno, tampoco pensé que me iba a hacer ilusión hacer las cosas normales, lo que antes considerábamos normal. Y Laura, no sabes cómo está con verte y cómo volver a hacer vuestro plan. ¿Quién hablas, mamá? Con el abuelito. No te digo yo que no se te vaya a tirar a los brazos cuando te vea y eso que le hemos dicho que no se puede mil veces, se lo hemos repetido. Pero bueno, que... Que nosotros estamos llegando ya, papá. Y nada, que supongo que tú ya estás ahí, que te pilla lo de casa. Que ahora mismo te vemos, ¿vale? Y nada, que... Que aunque no te lo diga, te echo mucho de menos y te quiero mucho, papá. Pero bueno, a lo mejor te lo digo ahora mismo porque ya te estoy viendo. Mira quién está ahí. Papá. Papá. Papá.